Hola, soy Joven Casino. Hoy esta tarde estamos aquí en el municipio de Castielfavit y hay un mercadillo artesanal, de trueque, bueno, se reúne mucha gente de la comarca aquí en la plaza de la villa de Castielfavit, un municipio que está en el rincón de Ademus, en la provincia de Valencia. Así que vamos a ver qué tal va ese mercadillo. ¿Me acompañáis? Vamos para allá. Gracias. 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 Hasta luego y hasta el próximo capítulo. Chao. Nos vemos.